¿Qué hay bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy mis amigos de Horizon Devices me enviaron uno de sus pedales más populares. Y es nada más y nada menos que este Precision Drive. Vean nada más que bonito está, ¿a poco no? Diseñado por el mismísimo Misha Mansur de Periferi. Que para muchas personas, incluyéndome a mí, es uno de los gurús máximos del buen tono en el metal. Y también según muchas personas, este es el mejor pedal de overdrive para tocar metal. Pero antes de hablar más del pedal, ¿por qué necesitamos un overdrive para tocar metal? Pues déjenme les respondo el por qué. Cuando nosotros conectamos la guitarra a nuestro amplificador o interfase, lo que entra es un sonido 100% puro de la guitarra. Algo así. Entonces, a la hora de poner nuestra distorsión, trabaja sobre ese sonido limpio. Y al final de todo, ese tono que consigues de la distorsión y tu guitarra limpia, no es lo que tú esperabas. Porque ustedes ya saben que una buena distorsión de alta ganancia siempre tiene como ese tono crunchy que a todos nos encanta. ¿Y cómo se consigue ese extra, ese boost, ese crunchy que tanto buscamos? Pues con un pedal de overdrive. Ya que si conectas tu pedal de overdrive entre el amplificador y la guitarra, lo que va a hacer es colorear la señal que pasa por en medio, así lo que va a recibir el amplificador ya va a estar previamente tratado para sonar exquisito con una distorsión. La mejor forma de explicar todo esto es con un ejemplo de audio, así que chequense esto. Les voy a tocar ya con un amplificador simulado, pero sin overdrive. Chequense cómo suena. Y para que vean, no voy a hacer ningún corte. Voy a activar mi pequeño pedal de overdrive que tengo por acá y chequense el cambio de tono que van a tener. Ahora sí suena bien cabrón, ¿o mames? Chequense la diferencia, vean. Voy a tocar tantito y voy a aprender y apagar el pedal. Ahorita va a estar activo, chequen. Está bien cabrón, ¿a poco no? Por eso es por lo que digo que es tan importante a la hora de tocar metal un buen pedal de overdrive. Y fíjense un dato curioso. Muchos dirán que este pedal de overdrive es como meterle más distorsión a la distorsión y luego se llena y se empalma todo y es una distorsión enorme llena de ruido. Pues no. Lo único que hace este pedal en esta situación para tocar metal es como preparar tu señal para recibir la distorsión de la mejor manera y que al final salga el mejor sonido posible. Incluso yo cuando meto un pedal de overdrive a un amplificador lo que hago es bajarle la ganancia al amplificador porque no ocupa tantos huevos porque esto te los añade. Y sin la necesidad de tanto gain vas a sonar más brutal que subiéndole al tope la ganancia al 10 en tu amplificador. Así que háganse un favor y mejor bájenle a esa ganancia porque no más hace ruido la neta, la neta. Los mejores tonos de guitarra en metal que he escuchado casi siempre son amplificador más overdrive con la ganancia bajito. Casi siempre y es regla. Y ahora qué les parece si hacemos un zoom al pedal y vemos todo lo que tiene este pedalito. Bien, pues aquí vamos a poder ver más a detalle el pedal. Este Precision Drive de Horizon Devices como pueden ver es fabricado por la marca MXR así que hay calidad. Y véanse nada más este detallito del texto está bastante coqueto. En resumen lo que dice este texto es que trabajaron bastantes horas en fabricar este pedal así que hay bastante amor en él. Este pedal se puede alimentar con un eliminador de 9 voltios o también con una pila que podemos colocar aquí adentro. Este pedal tiene su switch para activar y desactivar y 5 perillas las cuales vamos a ver a continuación. Volumen el cual tiene demasiada potencia para que hagan de cuenta un volumen 6 de este pedal es equivalente a un volumen 10 de un Tube Screamer así que tiene bastante salida. Seguimos y por aquí tenemos la perilla de ataque la cual te va a atacar con unos pinches zapes si tocas mal, ¿eh? No te creas, lo único que hace es que define tu plumilleo y así lo quieres más o menos agresivo. Actuando como una especie de compresor a mi gusto. Y esta perilla de ataque no actúa como las demás que simplemente se resbalan, ¿no? Esta tiene como ciertos modos predefinidos como pueden verse a Thor acá a cierto tiempo por si quieres más o menos ataque. Y yo sé que es difícil explicar eso de ataque a lo mejor si eres nuevo en esto pero chéquense, no hay nada mejor que un ejemplo. Pasamos a la siguiente perilla que sería esta la cual se llama Bright o brillo, ¿verdad? Para los que hablamos español. Esta perilla en pocas palabras es como un tipo ecualizador el cual nos va a dar más o menos brillo depende de nuestro gusto. A brillo me refiero a tonos agudos poquito medio altos y todo eso. Y sigue el drive ya todos conocemos lo que hace el drive, ¿verdad? Añade o quita ganancia. Que por cierto tiene bastante este pedalito yo creo que de dos a menos de ganancia ya vas a tener lo suficiente para tocar metal. Obviamente ha pasado después por un amplificador con distorsión. Para que vean un ejemplo del poco drive que ocupas para sonar bien en metal yo todo lo que hice en este video lo hice con 0,5 de drive, nada más. Pero este pedal no es exclusivo de metal ya que incluso lo he visto bien seteado sonar en blues, jazz, incluso lo he visto sonar con bajo. Y por último tenemos esta perillita de aquí en medio que funciona como noise gate o puerta de ruido. Y sí, amigos, noise gate incluido en el mismo pedal como pueden ver está armado dentro del pedal. Eso nos va a ahorrar mucho dinero porque ya saben que un pedal de noise gate es necesario cuando tocas con metal pero vean, este ya lo tiene incluido. Y por cierto, está muy bien hecho. Y para quien no sepa qué es noise gate pues simplemente esto se va a encargar de quitar todo ese ruido molesto que suena cuando activas una distorsión, ¿se acuerdan? Y ahora volvamos a la otra toma para ver más cositas de este bebé. ¿Qué les parece si ahora hacemos más pruebas de sonido con esta belleza? La forma en la que lo estoy conectando actualmente es mi guitarra. Pasa por el pedal, del pedal a la interfase y la interfase a la computadora y ahí corre un programa que simula un amplificador de guitarra. Primero que nada veamos qué tal se escucha el pedal de overdrive directo a la computadora. Sí, sin más, sin simulaciones ni nada. Solo el pedal. Y en contraparte, este sería el sonido si desconectamos el pedal de overdrive y solo escuchamos la guitarra directo a la computadora. Ya me entienden cuando les digo que sí hay diferencia cuando tu señal entra procesada por un overdrive y cuándo, ¿no? Por eso es que se escuchan mejor las distorsiones. Y ahora toquemos el mismo riff de guitarra pero ahora sí con el overdrive y un amplificador. ¡Qué belleza! Me agrada bastante el sonido de este pedalito, la neta. Y es por eso mismo que les digo que me lo voy a quedar para mi estudio personal, a huevo. Siento que ese extra que añade antes de ser procesado por alguna distorsión es excelente, la neta está bastante brutal. ¿Y a ustedes qué tal? ¿Les latió esta belleza Precision Drive de Horizon Devices? Háganme saber sus opiniones en los comentarios y también sus overdrive favoritos, ¿cómo no? Quiero agradecer de nuevo a la marca Horizon Devices y a Misha Mansur por mandarme este pedalito y hacer este video posible. Si te gustaría ver más videos así no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Y antes de terminar con el video les recuerdo que mi banda Fractal Dimension está actualmente en una campaña para financiar nuestro próximo disco. Si gustas apoyarnos tenemos una pre-venta muy chingona donde puedes adquirir discos firmados, playeras bien chingonas de edición limitada y más cositas. El link está en la descripción. De igual forma si quieres participar en un sorteo para ver a los Guns N' Roses en vivo este octubre en Guadalajara pues también tengo un sorteo aquí abajito. Boletos VIP, papá. Ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.